The Mexican Rey Fénix está aquí para darte un consejo. Si tú eres un amante como yo de la lucha libre, estás interesado en todos los luchadores a nivel mundial, sigue por supuesto luchacentral.com. Aquí podrás encontrar entrevistas, fotos, los mejores eventos, las mejores luchas y lo mejor de Rey Fénix. Así que ya sabes, luchacentral.com y The Mexican Rey Fénix te invitan. ¡Ánimo! En México existe una festividad especial y muy importante, en donde se busca recordar aquellas personas que nos han dejado en el camino. Estamos hablando del Día de Muertos. Quédate con nosotros en este video especial con un top, en donde recordamos algunas personalidades de la lucha libre que han partido a la arena celestial en este 2018. Yo soy el héroe del distrito y aquí comenzamos. Brian Christopher Lutter, hijo de una leyenda de la lucha libre de los Estados Unidos, Jerry The King Lutter, que ha estado muchísimo tiempo como comentarista de WWE. Su hijo Brian, mejor conocido como The Grandmaster, murió tras quedar muy grave producto de un intento de suicidio en la cárcel del condado de Tennessee en los Estados Unidos. Lamentablemente murió el 29 de julio de este año a los 46 años de edad. Muchas personalidades lamentaron esta pérdida de este luchador, el cual tenía un tremendo carisma arriba del cuadrilátero. Black Silver Jr. Otra lamentable situación fue la que sucedió con Black Silver Jr. A los 31 años de edad falleció a causa de un accidente automovilístico, el 3 de febrero del 2018, descendiente de una familia de luchadores importantes en Acapulco. Lamentablemente no pudo seguir con su carrera tras este suceso. El Arcángel Uno de los principales maestros del Consejo Mundial de Lucha Libre lamentablemente falleció el 13 de junio de este año, conmocionando al universo de la lucha libre. El Arcángel falleció a los 51 años de edad. Las causas aún son desconocidas, pero rápidamente la noticia le dio la vuelta al país, pues entrenó a varios luchadores muy importantes de esta época moderna. Una gran pérdida para la lucha libre mexicana. The Big Bang Vader Otra superestrella que nos dejó en el camino lamentablemente fue el luchador Big Bang Vader, una leyenda de la lucha libre a nivel mundial. El reconocido luchador perdió la vida el 18 de junio a los 63 años de edad, a consecuencias de complicaciones del corazón, dejando un gran legado en el mundo de la lucha libre. Fue una superestrella en Japón y Estados Unidos y diversas partes del mundo. Una leyenda y personalidad muy importante de la lucha libre a nivel mundial. Fue una tremenda y muy triste noticia. Muchas personalidades mostraron su apoyo a la familia de este luchador. Piratita Morgan Lamentablemente, una superestrella de la división mini también nos dejó en el camino en este año. Estamos hablando del Piratita Morgan, una de las superestrellas pioneras en su división. Trabajó en diferentes empresas alrededor del mundo como TNA, AAA y demás promociones independientes. Empresas muy importantes. Fue un revolucionario que nos demostró que cuando se tiene el talento, la estatura es lo de menos. Falleció tristemente a los 49 años de edad, pero dejando un gran legado en la división de los mini estrellas. Jean Neyhart Una de las dinastías más importantes también tuvo una sensible baja en este año. Y es que la leyenda Jim Neyhart falleció a los 63 años de edad. Jim es padre de la superestrella de WWE, Natalia. El universo de la lucha libre no tardó en mostrar su cariño y respeto a esta gran superestrella. descendiente de una de las dinastías más importantes de la lucha libre a nivel mundial y que tristemente nos dejó y partió a la arena celestial. Universo 2000 Lamentable, en este año varias leyendas de la lucha libre mexicana partieron a la arena celestial. Una de ellas fue el reconocido luchador Universo 2000, uno de los que fuera de los mejores rudos a nivel nacional. Una triste y sensible partida para el Pancracio Nacional. Uno de los luchadores más respetados y consolidados del cuadrilátero. Falleció tristemente a los 55 años de edad después de estar batallando ya durante bastante tiempo con una enfermedad. Pero dejando un legado que la afición de la lucha libre mexicana nunca pero nunca va a olvidar. Una de las máximas leyendas del cuadrilátero de la lucha libre mexicana y del mundo desafortunadamente nos dejó recientemente una partida que muchos aficionados lamentamos. El gran rey Arturo Villano III falleció la mañana del martes 21 de agosto a causa de un infarto cerebral. La influencia del gran rey Arturo en la lucha libre fue notable. Luchadores consolidados lamentaron esta terrible noticia. Una de las leyendas más importantes de la lucha libre mexicana. Combatió en Japón, Estados Unidos y varias partes del mundo. Si te gustaría conocer un poco más acerca de su gran trayectoria luchística tenemos un video en este canal especial hablando del gran rey Arturo. el cual lo vas a encontrar en la descripción. Bruno San Martino Otra gran leyenda del mundo del espectáculo de la lucha libre que desafortunadamente nos dejó en este 2018 fue Bruno San Martino. Luchador de los Estados Unidos y gran leyenda del espectáculo respetado en el ambiente luchístico. Lamentablemente falleció el 18 de abril de este año. Incluso WWE le hizo un pequeño homenaje en sus diferentes programas semanales. Gran influencia para muchos luchadores que se inspiraron al verlo para convertirse en luchadores profesionales. Una pérdida muy sensible en el universo de la lucha libre. El rayo de Jalisco Desafortunadamente uno de los luchadores que falleció este año y dejó un completo shock en el universo de la lucha libre fue la leyenda y símbolo del cuadrilátero nacional Max Linares Moreno mejor conocido como el rayo de Jalisco. Uno de las pocas leyendas que quedaban vivos de la época de oro de la lucha libre nacional. Las muestras de cariño a nivel nacional y a nivel mundial fueron increíbles. Luchadores consolidados de todas partes lamentaron esta tremenda noticia y es que el rayo de Jalisco significaba bastante en el ambiente luchístico además que era uno de los luchadores más queridos por el público mexicano. Pero tenemos que decir que su legado y historia luchística ya quedarán para siempre en el universo de la lucha libre ya que todo aficionado conoce la gran trayectoria del gran rayo de Jalisco. Si tú aún no estás muy bien enterado de todo lo que realizó el rayo de Jalisco tenemos un video hablando sobre su trayectoria luchística el cual va a aparecer en la parte de la descripción. Y esto ha sido todo por esta ocasión si te gustó este video regálame un like y compártelo con todos tus amigos. No olvides seguirme en todas mis redes sociales oficiales como Twitter Facebook e Instagram donde siempre encontrarás contenido exclusivo para todos ustedes. ¿Qué estás esperando para suscribirte y activar la campana de notificaciones para que seas de los primeros en ver todos nuestros videos? Y muchas gracias por seguir siendo parte de esta comunidad de aficionados de la lucha libre. Si tú lo que quieres es estar enterado de todo lo que está pasando en el universo de la lucha libre ¿Qué esperas para visitar www.luchacentral.com el sitio especializado en lucha libre ahí encontrarás entrevistas videos exclusivos y noticias al momento así que no lo olvides www.luchacentral.com el sitio que todo aficionado de la lucha libre debe conocer yo soy el héroe del distrito y nos vemos en la próxima caída de la lucha ¡Suscríbete al canal!